¿Qué es el partido de Juan Francisco? Nos amplía la ventaja y bueno, al final hicimos los movimientos creo que oportunos para que Asensio nos diera 5-0 y salvara el juego. Porque no sabíamos de la condición de Yermín hasta minutos antes del juego. Intentamos, lo empujamos, lo sacamos afuera para que cogiera las bases y quería que echara porque sabía lo difícil que iba a ser para Sebastián que echar dos juegos, sobre todo que cachó la noche de ayer y bueno, que echar tres juegos así en forma consecutiva seguramente iba a ser algo difícil para él. Pero nada, contra el dolor y el resentimiento que tenía Yermín en su pantorrilla creo que era imposible. Y bueno, una vez perdimos el primer juego, Valle se puso los pantalones, le mostró por qué está aquí, por qué nos hemos mantenido con él como nuestro refuerzo detrás de Juan y nos dio nueve entradas que para mí son bien importantes y puede ser que sea valiosísimo, valioso para la victoria de hoy. ¿Valle más? Sí, Bonilla recibió el permiso de su equipo posiblemente vaya al béisbol asiático y bueno, él nos dijo que estaba disponible para lanzar en su salida normal. Y bueno, empujamos ahora a Valdés que está en sus cuatro días de descanso y seguramente Candelario estará ahí para darle un relevo largo si es necesario. No se da por vencido y de la misma forma que jugamos hoy el equipo va concentrado para tratar de sacar el resultado y obtener la corona.